Como un ejemplo más de los éxitos a que nos va a llevar la alianza público-privada en nuestra región. Aquí pueden ver a más de 4.000 metros de altura, al gerente general de TMA, al gerente general de la empresa productoria, al gobernador de Marín Angota, al delegado de Paso Fronterizo, a uno de nuestros diputados. Estamos todos juntos aquí sin diferencias para esto. Reencontrar, reactualizar, que comience nuevamente el tren. Es un hito que nos llena el corazón de emoción y represento en esa emoción a todos los trabajadores puertuarios que siguen hoy día en este minuto trabajando dentro del puerto. Represento a la comunidad riqueña porque somos parte de esa comunidad. Y sabemos que este hito también hoy día representa acá a Ibiri. Y con mucho entusiasmo, con mucho ánimo, vamos a seguir haciendo las cosas con profesionalismo para que esto sea una realidad en el futuro. Esta encuesta se va a dar del logro, al significado que tiene para la región carica y pernicota, para todos nosotros, de estudiar nuevamente a ver funcionando el ferrocarril. Nos parece que esto es un comienzo que tiene una tremenda proyección, tanto en el desarrollo de nuestra región, como también en los lazos que tenemos que unir con Bolivia. Creo que nosotros, como eriqueños pernicotenses, nos podemos convertir en un referente importante justamente para las relaciones entre Chile y Bolivia. Después de 17 años, volver a generar un movimiento a modo de prueba que mueva a los pueblos de Bolivia y de Chile. Es una gran noticia, va a generar vínculos entre los países. Si esto se puede proyectar en el futuro, va a generar además un desarrollo, un poco de desarrollo en todo el sector en línea de la Comuna de General Lago, lo que es una muy buena noticia. Aprovecho de felicitar a todos los que estuvieron involucrados. La Casa Juniaria, del Ferrocarril DF, Rodrigo Vito, que ha sido uno que ha impulsado más fuertemente también toda esta iniciativa representada de TPA, gerente también del Ferrocarril Boliviano a disputar... Se han hecho muchos esfuerzos, se han coordinado muchas cosas para que esto resulte. Aprovecho de agradecer a todos los organismos contralores que vinieron hasta acá para poder hacer esto realidad también. A la Seremida de Salud, al SAC, a Aduana y la PDI que nos apoyaron en este proceso. Así que muy feliz y contento con trabajo colaborativo y público privado. Solamente emoción, solamente emoción de ver tanta alegría junta porque estamos acá, muchos equipos de trabajo que hemos llevado muchos meses trabajando, ideando, planificando, tirando ideas, entonces de verdad es la concreción de un trabajo en equipo, un trabajo mancomunado, público-privado, por lo tanto, de verdad que lo único que decir es emoción, alegría y claramente esto demuestra que los ferrocarriles, tanto de Chile como de Chile, como de Bolivia, estamos preparados para este desafío logístico, nosotros sentimos solo emoción también, o sea, no tengo palabras para decirle, como dice Juni, hemos trabajado mucho tiempo, un equipo grande de trabajo, públicos, privados, todos unidos, autoridades que nos han apoyado, todos hemos trabajado unidos para lograr esto, hoy día se ha demostrado, hemos llegado hasta aquí, ahora tenemos que terminar la prueba, la prueba va a terminar en Santa Cruz con un transporte bimodal y lo vamos a hacer, sabemos que hemos llegado hasta aquí, de aquí no paramos, seguimos adelante. ¿Qué es lo que se viene en el futuro entonces? Trabajar para rehabilitar y hacer permanente y sostenible.